En 1923 se fundaba en el Departamento de Sonda el Club Juventud Sondina. Sí, señor. Que hoy, en la actualidad, cuenta a cargo de la presidencia, la encuentra a la señora Carolina Aravena, a quien voy a tener el gusto de saludarla. Y en su nombre, Carolina, junto a Ricardo Aguilera, la saludamos. Un feliz cumpleaños para el Club Juventud Sondina y a toda la familia del club allí en el Departamento de Sonda. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ustedes. Y bueno, la verdad, agradecerles por poder expresarme hoy un minutito para ustedes y agradecerles por el feliz cumpleaños para nuestra querida institución. Sin dudas, ¿no? Sí, es una institución muy importante, muy querida, que por supuesto, de la década del 80, incorporada a Liga San Juan de Fútbol, con un ascenso y una participación en primera división, en el año 2009, que no es poca cosa, ¿eh? Sí, señora, sí es. Bueno, nuestro club, en el día de hoy, cumple 98 años. Es la institución deportiva con más prestigio dentro de nuestro departamento y con más años. Así que, bueno, para mí, como mujer y representante del club, es un orgullo poder representar a mi querido club Juventud. Bueno, dentro, por supuesto, de todo lo que estamos viviendo, tiempos especiales, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están preparándose para la vuelta a la actividad, con el festejo de por medio? ¿Va a haber algo, Carolina, dentro de lo que está permitido? Si Dios quiere, el día sábado vamos a hacer algo para los socios, algunos sortes y algo dentro de la institución, para festejar sus 98 años. Bueno, y la verdad, plantearle que, bueno, que la situación actual que estamos viviendo, todas las instituciones que pertenecen a la Liga San Juanina, no es muy buena, en la parte económica, la verdad que, bueno, que creo que la mayoría de los clubes estamos iguales, pero, bueno, afrontando un desafío que ya pronto se va a dar inicio al campeonato, entonces tenemos la fe y puesta de que, bueno, que van a entrar los socios y poder así, de alguna manera, tratar de apuntalar un poco más al club, teniendo en cuenta que, bueno, que, como todos los clubes y la divisional de él, esperamos el ascenso este año. Sí, se han armado para ellos, sabíamos, por supuesto, venimos siguiendo el campeonato y que están, como siempre allí, expectantes a tener el protagonismo que Juventud Sondina está acostumbrado a tener en el campeonato y seguramente se va a dar de esa manera. En el tiempo que lleva, desde que se hizo cargo la gestión, hemos charlado en el momento que había asumido, por supuesto, dentro de todo esto que está comentando, hay otras actividades que han podido desarrollar o proyectar, están en esa etapa. Bien, las actividades no se pudieron seguir proyectando porque con el tema de la pandemia se cortó en todas las instituciones por iguales, lo cual Sondina no estaba fuera de todo esto. Sí, nada, menos de 20 días que se ha podido de nuevo empezar los entrenamientos dentro de la cancha de fútbol, por supuesto, con todo lo que dicta el reglamento de COVID, por burbuja y, bueno, y todo eso. Bien. Bien. Vuelvo al tema del día sábado para que la gente, amigos que por supuesto nos están escuchando, los sorteos lo están llevando adelante a través de una rifa, que están... No, dentro de la institución. Eso lo van a hacer todo en el club, con premios seguramente. Exacto, todo dentro de la institución, también acorde a lo que dice el programa de COVID, está elegido por la Liga, pero va a hacer todo dentro de la institución, se va a hacer un agafo para los socios, y en este momento, bueno, vamos a estar todos los que representamos al club en su policía directiva y, bueno, y algunas otras autoridades que van a pasar en la tarde del día sábado por Juventud. Carolina, ¿cómo le va? Ricardo Aguilera, la saluda. Le mando un afecto grande para usted, para esa hermosa institución como es Juventud Sondina, y, bueno, felicidades también por estos 98 años. Quería consultarle si en este tiempo, que no más allá de que no han habido actividades y demás, hay algunas instituciones que han podido estar trabajando, haciendo algún tipo de retoques, lo que se ha podido, ¿no? ¿Ustedes han tenido esa posibilidad, Carolina? Mira, desde el momento que asumimos hasta la actualidad, el expresidente de Sondina en su momento hizo la culminación de la obra de los nuevos camarines, en realidad él nos entregó la institución con los nuevos camarines, que en realidad le faltaban mucho de los retoques finales, como serían los cerámicos, los espejos, bueno, todo lo que conlleva una obra final. Eso quedó a cargo de nosotros, y, bueno, gracias a Dios y a la colaboración de cada uno de los ocho, y fundamentalmente del Ejecutivo Municipal, hicimos posible la culminación de la obra. Bien, bien, bueno, qué importante. Y en lo deportivo, los jugadores que llegaban desde departamentos alejados, para ustedes, por ejemplo, los que iban de aquí, de Capital, de Rivadavia, Caso Walter Olivares y demás, ¿han vuelto a charlar con ellos? ¿Van a seguir con ustedes? Gracias a Dios, y tenemos un buen plantel, y a los chicos que pudimos en realidad en su momento traer, y nos continúan dentro de la institución, se trató de hablar y de arreglar de alguna manera, sabemos que la situación para el club económicamente no es muy buena, pero supieron entender que ha armado un muy buen equipo, así que, bueno, yo, sinceramente, el lugar que me toca como dirigente es agradecer a cada uno de ellos, y, bueno, y siempre el club está con la buena predisposición de que, bueno, de lo que necesite el jugador, poder por lo menos en lo mínimo estar. Carolina, es una situación ambigua, digo, una sensación ambigua, porque seguramente hay un poco de tranquilidad de saber que el gobierno ha dicho que a lo mejor cuando retorne el fútbol, si todo sigue bien, puede haber un aforo de un 30, 40% de público en los escenarios del fútbol local. Me imagino que eso les traerá alivio porque vuelven a tener un ingreso, pero también está la otra situación, ¿no? El hecho de tener que plantear el protocolo, de tener que trabajar en él, que seguramente no será fácil. No, desde el punto de vista del protocolo COVID no va a ser fácil porque, bueno, que la gente todavía hay más, los que estamos dentro de una institución y sabemos cómo son los clubes y la gente, los hinchas, los simpatizantes, queremos que sepan que, bueno, que todo está bajo protocolo de COVID. Yo creo que van a entender porque el sentimiento de cualquier hinchas y simpatizantes es entrar a la cancha. Y eso, la verdad, que nos alivia muchísimo a todos los clubes. No solamente a Sondina, poder que ingresen los hinchas es un alivio para la economía del club. En cuanto a la representación en la liga, Carolina, ¿quién es el consejero titular? Martín Díaz, 5 le decimos a los chicos acá. No, está bien, también. Martín Díaz es el que... Sí. Él es el que participa. Bueno, obviamente están al tanto, sobre todo en las últimas reuniones, cómo viven, cómo trasladan, por supuesto, al seno del club lo que sucede en esto de organizar la vuelta del fútbol, con algunas situaciones que se han venido dando, sobre todo en lo que a la Liga San Juan de Fútbol se refiere y las reuniones de los consejos, estos que no se ponen de acuerdo para definir algunas cuestiones. ¿A ustedes cómo les llega eso? ¿Cómo lo analizan al presente de la Liga en sí? Nosotros tenemos la oportunidad de que Martín nos representa dentro del consejo y en cada reunión, después de la reunión, al otro día, día miércoles, nosotros nos reunimos en comisión para tratar lo que se ha tratado en el consejo. Es como usted dice, lamentablemente, son muchos los clubes, no se quedan de acuerdo en cómo va a seguir esto. Pero, lamentablemente, hay que ponerle un final a toda la discusión y empezar para adelante, porque si no, tampoco no podemos darnos el lujo de estar discutiendo algo o no nos van los tiempos. Y lo fundamental es que, bueno, que hoy, en esta semana pasada, bueno, dentro de la Liga San Juanina de Fútbol, gracias a la Secretaría de Deportes, entraron algunos subsidios a los clubes, tanto para los jugadores como para la institución, que eso nos ha dado un respiro, bueno, para poder afrontar lo que sería el campeonato que viene, si bien Tondina todavía no lo cobra, que eso lo tengo que recalcar, porque para cobrarlo tenemos que tener facturas de compras que se han dado en estos meses. Pero, bueno, la verdad que al momento de que nos entreguen el subsidio, va a ser un alivio para nosotros. Seguro, y además, dentro del tratamiento, algunos temas, vamos a ver esta noche qué es lo que sucede, estaba esta intención también de modificar el campeonato, que allí, seguramente, también las opiniones van a estar muy desencontradas, de acuerdo a los intereses de cada institución, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, lo que pasa es que tampoco, le vuelvo a sincerar, no podemos darnos el lujo de estar discutiendo porque no tenemos los tiempos necesarios como para volver el martes que viene a volver a plantear lo mismo. Yo creo que hay que tener un corte, bueno, y definir de la mejor manera para que todos los clubes, bueno, puedan aceptar la disposición que se disponga. ¿Cuál sería la postura que defiende Sondina? ¿Dejar el campeonato como está o recortarlo? Yo creo que Sondina va a pelear por lo que está. Bien, por la revalida. Claro, y si no, bueno, es lo que decían. Lamentablemente, tampoco nos vamos a poner en desacuerdo y si la mayoría decide de alguna manera, bueno, nuestro representante definirá en su momento. Carolina, desde la mirada de una mujer que está llevando adelante un puesto importante en la dirigencia, como es una presidencia, nada más y nada menos de una institución en el fútbol sanjuanino. Ustedes que son tan detallistas, cuando digo ustedes hablo del género femenino, ¿cómo ven el fútbol de la provincia? ¿Cómo ven la dirigencia del fútbol de la provincia? No hablo de la dirigencia de liga, hablo de la dirigencia en su totalidad del fútbol de la provincia, desde la mirada femenina. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué habría que cambiarle? ¿Qué retocarían ustedes? No, yo creo que primero es fundamental recalzar la parte de que una mujer se presenta a una institución, en este caso en mí a Zondina, pero reivindicar el papel de la mujer dentro de las instituciones deportivas, que es lo fundamental. Yo siempre digo que el hombre para el desarrollo de un campeonato, del inicio de un partido y todo eso, creo decir, es lo fundamental, porque siempre se manejó de esa manera. Pero el espíritu y el amor que le pone la mujer dentro de una institución, si no hay una mujer dentro de las instituciones, eso no se da, ese espíritu, ese anhelo con los chicos. Por ejemplo, yo siempre se calco de las mujeres de todos los clubes, y más de Zondina, que las comisiones de mujer, que son las que le hacen la sopa y pilla, el pesito, el mate costido, el sanguchito a los chicos de las inferiores, que hacen que amen el club, a eso es lo que voy. Se vindican la mujer en las instituciones. Yo tengo el orgullo de representar a Zondina, y aparte la secretaria de Zondina, que me acompaña, también es una mujer. Y eso también lo tenemos que se calcar. Yo creo que, desde mi postura, si usted me pregunta qué deberíamos cambiar, y es el inicio de más apertura dentro de las comisiones, porque dentro de las comisiones es donde se decide lo que se va a hacer dentro del club. Es muy lindo tener una comisión de apoyo y más de mujeres, pero yo creo que la mujer tiene que estar integrada dentro de la comisión, no una comisión de apoyo. Porque la mujer tiene el mismo derecho y opinión que cualquiera de los que están dentro de una comisión. Yo creo que teniendo en cuenta la posición de una mujer, el club va a salir a flote. Para terminar, Carolina, en cuanto a la gestión suya, con el tema asamblea, ¿hasta cuándo tiene el mandato, el grupo que usted comanda ahora? Nosotros hemos asumido en el mes de marzo, son dos años, lo que sí, todavía personería jurídica no nos aprueba como tal la presidencia, y tenemos presentado absolutamente todos los papeles, pero como hubo una resolución en la parte de personería jurídica hasta septiembre, nosotros no podemos presentar los papeles. Bien se presentó en su momento, pero como hubo un corte en el mes de junio, y hasta septiembre no se podía presentar. Así que nosotros tenemos dos años. Ah, perfecto. Bueno, eso obviamente por averiguaciones, ¿va a tener alguna incidencia, influencia en cuanto al cobro de los subsidios? Por lo que ustedes están mencionando. No, no, porque nosotros en realidad todavía no, si bien personería no nos da el aval como comisión, como comisión, pero sí tenemos todos los libros presentados y en orden de las asambleas. Así que bueno, gracias a Dios, bueno, eso es algo bueno, si bien personería jurídica todavía no nos aprueba si tenemos los avales, como para decir, se presentó en tiempo y en forma, que ellos hayan emitido una resolución a posterior de nuestro mandato, bueno, esto ya no nos perjudica en nada. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto, Carolina, en nombre suyo, por supuesto, saludar a su familia en lo particular, y a toda la gente del club que pasen un lindo día y que el sábado les vaya muy lindo, que lo puedan disfrutar este aniversario número 98 y que vengan muchos más. Bueno, desde ya agradecerle la oportunidad de poder salir al aire y bueno, y decirle a todo el pueblo Sondina que bueno, que la lluvia está de fiesta y que bueno, que los esperamos el día sábado a compartir un ágape dentro de la institución y bueno, y que Sondina pueda seguir cumpliendo muchos más años y bueno, y festejando en familia como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, esta entonces la palabra de Carolina Aravena, presidenta de Juventud Sondina, que hoy está cumpliendo, celebrando su aniversario número 98. Bueno, es importante la presencia de la mujer. Sí, sí, sí.